¿Qué te pasó? ¿Qué te hiciste en la cabeza? Pues es mi nueva forma de peinarme, ruco. No me digas así. Y deja de moverte de esa manera. Es solo baile, pa. Diferente, pero baile. Pues no me gusta. No me gusta ni tu ropa ni tu peinado. Estás castigado. Sí, pa, ya lo sé. Estoy castigado para siempre. Por favor. Dije, por favor. Ay, mamá, lo perdimos, lo perdimos. ¡Ándale! ¡Rápido! No seas grosero, Eduardo. No vas a soltar esta puerta. Y ustedes lo vieron, chavos. Yo quise que mis rucos y yo nos entendiéramos, pero ellos no quisieron. Ahora se amuelan. Eduardo, ábreme la puerta. Abre inmediatamente, Eduardo. Ay, yo le voy a subir a la music para no escuchar. Eduardo, ábreme la puerta. Eduardo, Eduardo. Eduardo, Eduardo. No me gusta. No me gusta ni tu ropa ni tu peinado. Estás castigado. Sí, pa, ya lo sé. Estoy castigado para siempre. Tu grupo sí que se alucina. Guau, baile, que ya estás aprendiendo, hombre. Of course. Y para festejar, nos vamos a ir al requiem después de clases. ¡Eh, ahí estamos, me agrava! Eduardo. El director quiere verte. Ya me di cuenta del cambio en el estilo de tu corte de cabello. Sí, sí, sí. Es como se está usando ahora. ¿No será más bien que te estás dejando influenciar por tu amigo Matías? Eduardo, tú siempre has sido un buen alumno. Señor director, solo una pregunta. ¿Mis calificaciones bajaron? ¿He cometido alguna indisciplina? No. Allí está, solo me corté el pelo de manera diferente. No está bien que cambies porque un compañero te lo dice. No te dejes llevar por Matías, que es una mala influencia para ti. Matías es mi brother. Es un chavo de poca. ¿Cómo va a ser una buena persona? ¿Qué no has visto como viste afuera del colegio? Y tú lo estás imitando. A mí me gusta y no lo estoy imitando. Y no voy a cambiar mi forma de vestirme porque es la forma en la que me expreso. Pues si esa es tu actitud, está suspendido. ¿Por un corte de cabello? Sí. Y esa es la manera en que expreso que no me gusta tu nuevo corte de cabello. No es posible que te hayan suspendido del colegio. Estás castigado otra vez. Ay, no, no sé cuántos castigos más me vas a dar. Mira, vas a estar castigado hasta que dejes de ser eso de emo. Mira nada más que... ¡Que no soy emo! Voy a aguantar todo. Todo lo que venga. El chiste es que me respeten. Y no voy a dejar de luchar. No, no, no. 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 No, no, no le voy a bajar hasta que aprendan a respetar mi persona. Y no, no, no. No sorguemos. Ay, no, no me hagas. Es que el cerebro de tus hijas es como ella, del tamaño de una fresa. Sí, pero va a aprender a respetarte que no te diga de cosas. Ojalá. ¡Unos emo! ¡Ey, ey, ey! Señora, no, no, no somos emo. Solo somos diferentes. Ya, déjate. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, siete. Seis, siete, ocho. Ahora sí te pasaste de vivo. ¡No te la vas a acabar! Pero, no, no, no. Lo hice sin querer. No, no, no. Mejor vámonos. No nos vamos a meter en problemas. Sí, Karen tiene razón. Luego por vernos diferentes la agarran contra nosotros. No, esos abusones se la traen contra ese chavito y no es justo. Tenemos que ayudarlo. No, no manches. Son un chorro y nos van a dar. Ay, ustedes vayan por ayuda en lo que yo me encargo. ¡Somi! ¡Déjelo! ¡No sean montoneros! ¿A ti qué te importa, mugre emo? ¡Esta es nuestra fronca! ¡Déjalo! ¡Ay, son cinco contra uno! ¡No se van a... ¡Ah, sí! Pues, por metiche, ahora somos cinco contra dos. Porque a ti también te va a tocar, mugre emo. ¡Ey! ¡Déjelo! ¡No, no, no! ¿Bueno? Sí, yo soy la mamá de Eduardo. ¿Cómo? ¿Mi hijo está en el hospital? Nosotros te queremos mucho, mi amor. Disculpe el que nos moleste. Les voy a pedir el favor que salgan un momento. Voy a revisar al paciente. Claro. Claro. Vente. Aquí estamos, afuera. Señores, nosotros somos... Me queda claro quiénes son ustedes. No quiero que sigan mal aconsejando a mi hijo Eduardo. Por culpa de ustedes está aquí en el hospital. Así que lárguense de aquí. Por favor, señor, no nos corra. Queremos estar aquí. Somos amigos de zombie, lo queremos un buen... Espérate, espérate. ¿Quién es zombie? Bueno, perdón. Eduardo, Lalito, como le dice su mamá. Déjalos que se queden. Ellos quieren apoyar a nuestro hijo. Sí, señora. Ellos y su hijo me ayudaron. Su hijo me defendió a unos chavos que me querían pegar y por eso se mancharon con él. ¿Qué estás diciendo? Sí, señor. Su hijo es un héroe. Me salvó de una golpiza que era para mí. Y la neta, nunca me imaginé que un emo fuera tan buena onda y que iba a arriesgar su vida por la de un chavo que ni conoce. Oye, no. Espérate. Mi hijo no es un emo. No es un emo. Es un chavo que se expresa de manera diferente. ¿Ya vieron qué bien educadita me tengo a mi mami? No, no se la crean. La neta es que las mamis son las mamis. Y a sus hijos nos quieren como... Eduardo, no podemos ver lo que tú quieres después. Es la hora de mis telenovelas. No, abue, esto es importante. Les quiero mostrar un videoblog que hice. ¿Un qué? Es como un documental. Como los que salen en las noticias. Quiero que lo vean para que por fin vean cómo me siento. Y también se den cuenta de cómo a veces nunca me pelan. ¡Hello! Para eso me hiciste bajar de mi recámara. Estaba hablando con mis amigos. ¿Saben qué? Ahí se ven. No, hija. Vamos a ver el documental de tu hermano. Obviamente no, mamá. ¿Quién no se da cuenta? Seguramente es una de esas cosas raras en la que está metida este emo. Todos vamos a ver el documental de tu hermano Lalo. Siéntate. Papá. Este es un nuevo videoblog, pues, donde los chavos podemos expresar nuestra decepción hacia nuestros papás, nuestros maestros y nuestros mugres fresitas, que le dicen nemo a todo lo que es diferente. Mi hermano salió del clóset, me hizo nemo, mamá. ¿Qué te hiciste en la cabeza? A ese niño se le metió el diablo. ¡No soy Emo! ¡Que no soy Emo! Esto que vieron es lo que los chavos sentimos. Dense cuenta que no es malo ser diferente. Solo es una forma de ser, una manera de expresión. Sí, hijo. Ahora lo entendemos. Y, pues, la verdad, no hemos escuchado lo suficiente a Lalo. Y, sobre todo yo, hijo. En realidad, sí, 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 he sido intransigente contigo. Ustedes saben que tuve una educación rígida y yo no comprendo lo nuevo, lo diferente. Pero las cosas van a cambiar. Te aseguro, Lalo, que muchas cosas van a cambiar. ¿Cómo, cómo no más silencio en la mesa? Va. No más limitar tus libertades. Pero, bueno, obvio lo que no va a cambiar es que... Es que tú y yo dejemos de pelear. Vamos a pelear de vez en cuando porque, pues, para eso somos hermanos. Pero ya te voy a respetar. Porque yo soy una fresa. Fresa, 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 pero linda. A ver, Eduardo, yo... No, 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 no. Tú eres abue y todas las abues son siempre maravillosas. Gracias, hijito. Hijo, perdóname porque no supe entenderte. Pero es que a veces a las mamás nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta de que ya crecieron. También a nosotros nos gusta que nos consientan. Pero solo a veces, solo a veces. Bueno, solo a veces. Como dices o como te expresas, no me importa. Tú eres mi hijo y... Lo único que me basta saber para defenderte y adorarte. Yes, lo logré, chavos. Logré que aceptaran lo diferente. Está bien, familia. No problem. El chiste es que todos hemos aprendido. Y yo los quiero mucho. Ay, mi hijito. Ay, mi hijito. Te quiero. Y la neta, la neta, la neta. Es que... Sí, sí, sí. Soy medio emo. Nuestros rucos eran hippies, punks, góticos, darks, panchitos. Los chavos de hoy somos pokémones, emos, floggers, fresas y así. Y cada día se integran nuevas tribus urbanas. Pero lo que no va a cambiar nunca es que seamos de la tribu que seamos, todos seguimos siendo papás, hijos, hermanos, abuelos, amigos, seres humanos, cuya convivencia funciona porque nos escuchamos, nos comprendemos, nos toleramos. Porque lo que expreso con mi vestimenta y mi peinado, con mi manera de bailar son mis emociones y todos los miembros de todas las tribus que han existido y existirán, compartiremos eso. Que sentimos, que nos emocionamos, que nos expresamos. Soy diferente porque me expreso de una manera diferente. Y soy un ser humano con libertad de expresión. Soy un chavo que busca comprensión de sus rucos. Sí, paz, soy un chavo como todos. Y es lo que soy. No, soy emo.